Pequeña coribante de nubiles caderas, maravillosamente capciosas como el jazz, tú enseñas a los hombres las fórmulas primeras, con tus piernas exactas y finas de compás. Tu cuerpo en que la gracia se vuelve hiperestesia, flapear arquetipo de un libro de Platón, tu cuerpo es un jacinto dinámico y en Grecia tu cuerpo hubiera sido la flor de Satirión. Sintéticas manzanas del árbol de la ciencia, tu pecho como una sugerencia, transforma en pecado la rígida virtud. Los hombres te perdonan el mal que les hiciste, con tal de que tú les digas de qué país viniste. Sintéticas manzanas del árbol de la ciencia, tu pecho como una sugerencia, transforma en pecado la rígida virtud. Sintéticas manzanas del árbol de la ciencia, tu pecho como una sugerencia, transforma en pecado la rígida virtud.